Arrancan los cuartos de final de la Copa Ecuador 2022 y el día de hoy tendremos el compromiso entre Imbabura vs Independiente del Valle, parte de jugarse en el Estadio Olímpico Ciudad Ibarra a partir de las 19 horas, este compromiso lo podrás ver por la cableoperadora El Canal del Fútbol. Por un lado Imbabura llega a estos cuartos de final de la Copa Ecuador 2022, eliminando en fases anteriores a Guayaquil City y a Liga Deportiva Universitaria de Quito, ahora en estos cuartos de final buscará repetir la historia eliminando a otro club de la Serie A, además que ahora se miden al vigente campeón de la Liga Pro Independiente del Valle, en tanto que en la Serie B vienen de conseguir una importante victoria en condición de local al derrotar a El Nacional por 2 a 1, partido correspondiente a la jornada 17 de la Serie B, con esta victoria Imbabura se ubicó en la sexta posición con 24 puntos, a 5 puntos el puntero de la Serie B, América de Quito. Por un lado Independiente del Valle llega a esta nueva fase de la Copa Ecuador 2022, eliminando en fases anteriores Atlético San Borondón y al Club La Unión, en tanto que en la jornada 3 de la segunda etapa de la Liga Pro 2022, vienen de caer goleados en el estadio Gonzalo Pozo Rispalda por 5 a 0 ante Sociedad Deportiva Aucas, con esta derrota Independiente del Valle se ubicó en la cuarta posición con 6 puntos, en tanto que en la tabla acumulada se ubican en la quinta posición con 33 puntos. Y bien amigos si te gustó este video no te olvides de seguirnos apoyando en los demás videos viendo conmigo será hasta una próxima ocasión, nos vemos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!